Hombre, nosotros todos los años intentamos compaginar, digámoslo, meramente comercial, con intentar hacer cositas nuevas y una de ellas, pues, fomentar deporte en la playa, que creo que le viene bien al pueblo. El año pasado ya apotasteis por la pintura, que repetís este año, y este año también abarquéis la faceta deportiva, que el año pasado creo que no la tocasteis y estrenaste este año. Sí, el año pasado no nos dio tiempo, era el primer año, no estábamos bien organizados y hemos decidido este año de empezar con el tema deportivo, vamos a hacer el torneo de pádel playa, en agosto haremos uno de boli también, y como tú dices, continuamos también, si no me equivoco, el jueves de feria, hacemos lo de los peques también para la pintura al aire libre, que es el segundo año que lo hacemos. Estrenarse en algo y que haya más de 100 personas respondiendo, es un buen comienzo. La verdad que sí, la iniciativa ha sido de Álvaro y de este chico, que me ofrecieron de organizarlo y lo vimos genial, y con el apoyo del ayuntamiento, pues mira, parece que va a salir adelante bien. Los premios van a tener mucho que ver con Caramba, porque van a ser ligados a comida, reservados, etc. Sí, claro, aparte del típico premio de trofeo y pala y demás, pues hemos querido darle un poquito más aliciente con, bueno, pues los ganadores podrán disfrutar de un día de playa con todo pagado, podrán disfrutar de unos reservaditos con unas copitas, bueno, yo creo que tiene un poquito más de tirón también con eso, a ti.